Ahora en Par en la Mano, la nueva Bacon Cheddar MacMelt de McDonald's presenta la entrevista de la semana. Llegó a McDonald's la nueva Bacon Cheddar MacMelt, con mucho, muchísimo cheddar. Adelantá tu pedido por la app y retirálo por tu local más cercano. La cheddar, la Bacon Cheddar MacMelt. Escuchame, ¿cómo lo ve para pelear a la cobra, Alfredito? Bien, le veo un buen porte. Sí, sí. Un buen porte. Tiene que ser un grandote. Mové eso para... No escucho, lo que pasa es que no escucho nada. Ahí, eso. No, puede ser que no escucho nada. Mové ahí. Ahí, ¿escuchás? Hola, hola, hola. Ahí está, ahí está, ahí está. Tiene que ser un grandote. ¿Cómo estás de altura, cobra? Estoy en 1,83. Bien. Bien. ¿Cuánto era que medía Robert? 1,83, creo. También, ¿no? Creo que lo mismo. Estoy pensando un universo... ¿Santutu es parecido o no? Pero son amigos. Ah. Yo dije que no quiero pelear con amigos. No quiere pelear con amigos. Bueno, pará, te voy a preguntar. Entonces, ¿qué tiene que ser? ¿Enemigo? No. No, pero prefiero pelear con una persona que no conozca. ¿Me explico? Ok. Buscame alguien del fútbol, Alfredo. No de futbolista, un periodista. Que lo veas que se suba. Que se pueda subir a pelear. Bueno, hoy hablé con un gastoncito dulce, pelearía, pero es muy chico para... Lo pasa por encima. Lo mata, lo mata. A ver, yo voy a decir una cosa primero, porque yo hablé con los pibes que me decían para pelear, todo, no sabés, pará, ¿puedo contarle a Luqui lo que pasó? Obvio. Yo estaba en la velada, estaba en el vestuario, se me acerca Duqui, así, viste, de prepo, así, como tirando manos al aire, viste, me dice, che, ¿vos tenés que pelear? ¿Vos peleá, cagón? ¿Vos peleá? Pará, pará, Luqui, estoy comiendo algo acá. ¿Vos peleá? No, no sé si me animo a pelear. ¿Vos cuándo querés pelear? Vamos a pelear, vamos a morar, Margo. Me empezó a agarrar el brazo, viste. Che, vos tenés que pelear, nene, vos tenés que pelear. Y me dice, ¿cuántas partes querés para pelear, tengo que hacer esto ahí? Era uno de los seguridades de Millo. Pará, ese me arranca la cabeza. ¿Cuándo pelear con ese? Peleate, cagón, peleate. Pará, viste, así, bueno. Arrancó la onda, arrancó la onda. Termino, Luqui me dice, che, me dice también lo de pelear. Mi vieja, que mira todo esto, me manda un mensaje del hospital. Me dice, che, ¿vos peleás, Lautaro? Pará, mamá, ¿cómo que peleo? Entonces, viste que mi vieja que está en todo esto, que le gusta mirar, le gusta todo. Y empezó, mi abuela también. Ah, que le fueron llegando cosas. Le fueron llegando cosas que yo me agarraba trompada. Le digo, pará, mami, no sé si me agarra trompada. Bueno, dije, bueno, ya está, peleo. Pero mi condición es no pelear con un amigo. No pelear con un amigo. ¿Te explico por qué es la excusa? Sí. Porque siento como que pelear con un amigo, no peleás con toda la gana de ganar. Claro. Me explico, ponle peleos con Luquita. Si le pego y le hago mal. No te molestaría. ¿Me entendés? Yo te tiro nombres y vos me pones cara solamente. No hace falta que me diga sí o no. A ver. Pablo Carrosa. Chapu Martínez. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué te reís, pará? Está bien, está bien. ¿Vos tenés que decir, pero no peleo? Tato Aguilera. A Pablo Carrosa sacó 20 kilos, boludo. Tato Aguilera. ¿De qué te reís, boludo? ¿Te estoy preguntando bien? Bueno, sí, peleo, pero le saco 20 kilos, Alfred. O sea, yo te peleo, pero es trampa, boludo. Es una pelea de sumo contra... Chapu Martínez tiene el mismo... Calculo que está muy guay con el Chapu Martínez. Está muy parecido. ¿El Chapu Martínez? Sí. Toto Kirchner. Pero no lo conozco. No, Toto, aparte no está para pelear. Toto tiene 100.000 trabajos, Toto. Vino a comer a casa. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y no está para...? No, está para... Ah, fue a comer a tu casa y no vino a cama, vas a visitar. Es una basura. Es un forro de mierda. Y hasta ahora... Pasa que sos grandote, boludo. Hay que conseguirte un grandote. Extraño, extraño el chat ahí que desapareció. ¿Puede ser? No, por los McDonald's. ¿Por qué por el chivo de McDonald's? Ah, no, 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 no. Mira acá. Ok, perfecto. Ok. ¿Gaspi? Gaspi. Sí, obvio. Gaspi lo vi yo un par de veces. No es tan chiquito Gaspi, ¿eh? No, 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 no. No te Gaspi. Luca del Tramo es muy chiquito. No, es muy chiquito. Bueno, Luca del Tramo me comparan todo el día con él, a mí me parezco. No es muy chiquito, pero sí, tiene menos porte. Para mí, de lo que estamos nombrando hasta ahora, el Chapo Martínez es el que más le quedaría. ¿Gaspi? ¿Vos querés? La cobra peleando va a ser muy bueno, bro. Gaspi, vos sos consciente de que te puede arrancar una oreja. La puede comer al... No, no, pero yo dije una cosa. No vale que el chabón sea boxeador o ha hecho un taipón en la previa. No, 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 no. No, 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 no. No, no, porque... No, bueno, siempre y cuando no se va con un cuchillo, todo bien. Claro. Claro, si me saco una M4 en el vestuario, claro. Si me presionan, como cuentan en la final del Mundial 30, que lo presionan al Banco Argentino, va a ser algo así, pero no peleo. Vos te la vas a vivir, vas a entrenar. No, no, si hay que entrenar, o sea, sí, eso no pelea oficial. Si es oficial y me dicen, che, peleas tal día, tal fecha, yo me pongo a entrenar. ¿Estás? Yo ya apliqué con el preparador físico de Coscu, todo me quiere deparar. Ay, boludo, estoy pensando en hombres de... Nada, porque tenés un físico como el de Robert, no es fácil. Sí, sí. Agustín Musu, no, es chico también, ¿no? Alex Canizio. Vale, tengo bueno, sí. ¿Tenés buena? Sí, yo vengo, es un fenómeno. Pero, claro, entonces entraría en el rango de... Es que sabes que cada vez se pasa. ¿Viste que uno toma como cierto aprecio en alguna persona o buena relación? No, no, por eso. Y peleas tal esa persona. Pero igual, Musu es más chiquito, ¿no? Creo que sí. Sí, es más chiquito. ¿Vino acá? Por eso digo, es más chiquito. Vos pensás que yo un año, pero estoy cerca de 100 kilos yo. Por eso, por eso digo. Es difícil. A ver, igual, por lo que vi, no creo que haya algo tan específico de que tengo que pelear con un tipo que pese 100 kilos. No, no. Si el chabón que tengo yo en frente pesa 110, le pelee igual. No, Momu no va a pelear. No puede. Momu, que me rompe la cara, Momu. Lo capinas, aparte. Está de nuevo, así va, Momu. Momu está para parte del año que viene, supongo que va a pelear en la... Bueno, pero pará, boludo. Momu que sube los videos de entrenamiento con Sombra. No, está bien, pero pará, pará, pará. Sí, viste. Eh... Trabajo de Sombra y distribución geográfica. ¿Qué carajos es eso? ¿Un examen inglés o una pelea de...? Literalmente es un trabajo de Sombra y distribución metódica. ¿Qué carajos es eso? Una clase de fisiología. No sé qué carajos estoy viendo, pero... Eh... Sí, sí. Pero que pelees a fin de año en párense de mano, ¿cómo es párense de mano? Párense de mano. No significa que no puedas pelear en la velada, boludo. Sí, sí, sí. No es excluyente. No son dos... ¿No sé que yo peleé en la vela año que viene? Digo, ¿te puede servir de plataforma? Sí, sí, no sé, yo qué sé. Tampoco mi idea es ser boxeador acá adelante, pero... No, pero si haces un noville... No, ya... Ya me mandó un mensaje el Chapo Martínez. ¡Oh! Ya me mandaron un mensaje. Está. ¿La cobra cobra? Me puso como diciendo... Agustín Calapino. No, yo peleo, yo peleo. Yo si no tengo relación con esa persona... O sea, el Chapo me cae re bien, pero no me refiero. Si no tengo la relación de amistad, estamos de acuerdo, ¿no? Yo peleo, no tengo drama. Yo no tengo miedo a que me rompa la cara. Yo tengo miedo a la derrota. Claro. Como todo argentino, yo tengo miedo al perder. No de que me rompa la cara. Si me preguntas si firmo que me rompan tres dientes y ganar, te firmo. Para eso son muy grandotes y vales difícil. Bueno, hay que ver con... ¿Pero arriesgar? ¿Arriesgar con qué? ¿Para ganar? ¿Te gusta? ¿O preferir no perder? Ese penal que Harry Kane no quería patear, ¿vos lo patearías? Sí. Pero no me pongas la excusa ahora que Luki me trae mañana el hermano de Mike Tyson. No, 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 no. ¿Querés arriesgar un poco? ¿Querés arriesgar un poquito? No, está claro. ¿Vos lo querías patear? ¿Querés el estrellato? Está claro. Quedate con Mike. No, no, no. Me refiero a... Vos te subís a pelear. Sí. Obviamente no querés perder, pero te subís a pelear. Yo te digo de las dos condiciones de nada más. Que no sea mi amigo y que no sea boxeador encubierto. Después peleo. Tomás Rebord no dijo que no quería pelear, ¿no? No, Tomás Rebord no va a pelear. Es un nuevo comunicado diciendo... Siempre sale, ¿no? Siempre está ahí Tomás Rebord no va a pelear. ¿Manu Olivari? ¿Opa? ¿Manu Olivari se subiría? No sé. ¿Tiene buen tamaño o no? ¿Manu Olivari es buena porque es Universo TV y Universo Stream? Universo Stream, Selección, Boca. Bien, Banco. ¿Lo conocés a Manu? Sí. ¿Estamos de acuerdo que Luquita dijo que no iba a pelear? Yo no iba a pelear. ¿Estamos de acuerdo que Luquita dijo que no iba a pelear? Vamos a ver si esto se hace muy bien y sale muy bien. Se pueden hacer varias versiones. El año que viene... Quizás en un futuro Luqui se puede preparar. El año que viene yo voy a pelear. Sí. Consulta, no vas a decirle el nombre. Pero Luquita, ¿tiene alguien en ceja y ceja que le gustaría arreglarlo? Tengo un amigo mío que me dijo que de la única manera que lo hace es si yo lo hago con él. Y le dije, ahora me da miedo. Ahora me da miedo, pero el año que viene me peleé con él. Sí. Y ayer le dije a Romina y el año que viene me miró y me dijo, ¿qué hace? Así me hizo Romina. ¿Qué es? Mirá que ya te van a contar. No puedes ser tan pelotudo. No, no. A mí mi vieja me dice, pero no morís, ¿no? Ay, mamá, por favor. No, no. La exageración total. Pará, estoy viviendo otros nombres, ¿eh? Ok. O ahora porque la gente te va a decir nombre de no creer fieles de la gente porque te van a decir de bosqueadores, ¿eh? No, 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 para nada. Distacio. Tiene buen tamaño, Nicolás Distacio. Distacio es increíble. Sí, sí. Y es un River Boca. Anda, payaso. Dale. Sí, yo peleo. Yo peleo. Mi móvil en el orto. Distacio es muy bueno. Distacio es bueno, ¿eh? Acá lo tiró alguien. Rústico 1985. ¿Me gustó? Yo estoy contento. Cuanto más gordo sea la persona con la pelea, mejor. ¿Saben por qué digo? Porque a mí me compromete menos bajar de peso. Porque Luquita, Luquita me decía, yo le dije a usted cerca de 100, Luquita me dice, che, está para bajar 84. 84, flaco. Son 16 kilos. ¿Cronopiano? Una locura. No, ese hace boxeo. Ese hace boxeo, me arranca el ojo. Está loco. Estaba para una pelea o no. Sí, bueno, pero el cronopiano tiene que pelear con Goliat. Claro. O Momo. Es muy grandote, boludo. Él tiene que... Él... Hay que buscar a alguien en un universo... ¿Qué? Como yo, que se dice que hablar. De fútbol, pero por TV. Por TV. Que se dice que algo está sentado. Distacio es muy buena. Pero no sé si él está, nunca hablé con esto. ¿Te lo conocés? Sí, sí, lo conozco. Pero ni en pedo está. Uy, ya empezó a tirotear. Ya empezó a mandar ahí Whatsapp. Ay, Dios. Estamos de acuerdo que la idea del evento igual es hacer peleas medias como autos contextos. Exactamente. Como todo evento, la idea es... Sí, sí. Palito, el pibe hilos. O sea, ¿va a pelear Palito contra Torres Orle? Palito no quiere. No me confirma. Palito no quiere. No, no quiere. Palito no quiere. Pero yo le realmente... Le voy a escribir a distancia. Lo necesito como el agua, pero... Palito. No quiere Palito. No quiere Palito. ¿Seba Varela? Seba Varela. Puede ser también. Seba Varela puede ser. ¿Se prenderá Seba? Escríte ahora. Seguro está viendo Seba. Seba Varela puede ser. A veces para ver un gorrito con un busito rosa van a decir, a este lo cago trompada. Seba Varela entra con una bata de Chicago. Claro, con la banda de Chicago. Y carnicería... O no, ¿cómo es? Proboleta. El quincho Proboleta. El quincho Proboleta. No se deshacen. No se deshacen. ¿Eh? Sí, sí, yo. Seba Varela buena. ¿Vos estás? Sí, sí, no te miento, yo peleo. ¿Vos estás? Me gustaría más que la persona... Seba Varela es guitarrita, no le gusta la violencia. Pero es... No, yo nunca peleé igual. O sea, sí me agarraba un par de esas trompadas en el barrio, pero bueno, la bronca en el momento. Pero nunca jamás. Pero tirás un par de manos. Sí, pero siempre fui una persona con mucho caro de culpa. Poner el colegio un par de veces me peleé y... Y ganaste. Sí, o sea, gané. Tipo un par de piñas, pero me refiero que me siento mal después. Tipo voy a la persona, che, te pido perdón. Bueno, pero acá lo estás haciendo por... Obvio. Por deporte. Por deporte, no, no, entiendo también el hecho, pero por eso yo también necesitaba eso de pelear con alguien que no conozca. O que no tenga relación, por lo menos. Pero tenemos que hacer un... No, la cola tiene que pelearse con un periodista. Sí o sí. No puede ser un streamer. Tipo streamer tiene que ser periodista. ¿Te voy a decir algo? Pero esto ya, a título personal, debe ganar. Y bueno. Debe ganar. Dime la cancha. Una piña y meten 65, gane yo. Debe ganar porque debe ser el pase de mando final. Gana la Cobra y se queda con el universo comunicación del nuevo sistema de comunicación. Exactamente. Gana la Cobra y hereda... Gana la comunicación digital. Hereda la corona Fernando Niembro 2024. Se va, Arela, ya trascendió el periodismo tradicional. Pero me gusta, me gusta. Igual vos ya estás. No, sí, yo estoy convencido, pero yo lo que le decía a Luquita... Bueno, ya está, Luqui. Sí, sí, sí. No, pero yo lo que veía era que mucha gente, por lo que veía en Twitter y que Luquita también estaba hablando ahí con la gente, que llega mucha gente y dice, sí, sí, peleo, peleo. Después de subirte al ring ahí y darte ahí, ¿eh? No, no. Porque ahora somos todos guapos. Lo dije ayer en stream y lo digo acá. En este momento, porque no hablamos todavía acá, lo hablé en stream y después para subir a YouTube, lo que hay confirmado del evento es que Roberto y Gregorio... Roberto ya se está haciendo exámenes médicos. Esa es la pelea. Si da todo bien, Roberto y Gregorio está confirmado. Después, yo hablé ya con C.C.K. y con Frank Caster y si los médicos dicen que está bien, porque hay mucha diferencia de peso entre ellos. Ah, ok. Si los médicos dicen que está bien, ellos están. Esas son las dos peleas que están confirmadas. Listo. Esas son las peleas que están confirmadas. Confirmadas sin exámenes médicos. Sin exámenes médicos. Pero confirmadas. Pero que están. Sí. Después, Luquen hablé, Holder hablé, pero Holder primero tendría que juntarme, no hay nada confirmado, pero tendría que juntarme y ver el tema del peso, porque Holder... ¿Con quién? Creo que Luquen pesa 81 kilos y Holder pesa 100 y pico. De músculo, aparte. Y de tremenda poronga también. Exactamente. Bueno, bueno. Sí. Está bien. Es que la sentía toda. Veremos qué hace Alfred en la pelea. Veremos qué mira Alfred en la pelea. Soy un buen observador. Y después, Palito y Valentín Torrecer Berle estaban ahí. Pero Palito no quiere, bro. Palito no está. Valentín está. Ahora hay que ver si existe otro embajador de Twitter que se pelee con Valentín. Hay que ver ahí. Es una pelea twitera. Y yo quiero que hubiera sido una pelea de gordos Twitter. Sí. Re. Es buena una pelea de gordos Twitter. Sí, re, re. Es buena temática de pelea. Y ahora tenemos a la cobra que está. La cobra. Y la cobra con quién. Y después está a nivel mujeres. Jazmín está pensando, buscándose una rival, si es que quiere subirse. Sí. Y los nombres que arrimó Martín de Selenator y Juli Sabino. Selenator. Con quienes todavía no hablé nada. Pero están ahí. Va a haber dos peleas de mujeres. Igual el lunes tenemos reunión o no. El lunes tenemos reunión. Bien. ¿Vos Alfred está para comentar, para opinar sobre boxeo? ¿Te sentís bien? No, no, no. Pero estoy en... Yo soy... Tenés que estudiar. Pero nada más. Tenés que estudiar. No, pero tenés que estudiar. Sí, igual veo boxeo, eh. Ok. Veo. Es, alguna vez lo comenté, es la actividad de sábado a la noche cuando vivía con mi viejo. Banco. Y después cuando voy a la casa de mis viejos y me quedo a dormir el fin de semana o algo, vemos boxeo. Yo antes miraba mucho más que antes. Boxeo cualquiera, eh. ¿Ah, sí? Tipo, viste que en realidad todos los sábados hay boxeo. Sí. Todos los sábados. Todos los sábados. Y yo con mi viejo es como, bueno, vamos a ver este un ratito. Y lo vemos y se caen a piña. Y comentamos, pero no tengo... El evento en lo que estábamos pensando es, le vamos a poner vos, nosotros tres, Germán, Alfred y yo, y un comentarista especializado. Bar, si le pones. Alguien que aporte. Y después llevarlo a nosotros de manera... Obvio, es genuina y... Genuina. Pero está buena la idea de se meter a alguien que te... Porque es como que la gente sepa por qué ganó, quién ganó. Claro. No, no, y después todos los jueces que van a definir. No, 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 por eso. Pero digo, a ver, en definitiva es como Ibai el otro día en la velada. Va comentando lo que ves desde lo terrenal. Obvio. Y que alguien profundice, no sé, en los golpes, en por qué tal cosa, quién gana las tarjetas. Viste que es medio clave en el... Sí, sí, sí. Bueno, si vos ves las peleas, si ves las peleas, hay una que Ibai, por ejemplo, dice, piña, piña, piña. Y uno de los comentarios dice, oh, guay, nice uppercut. Oh, nice uppercut. ¿Qué? ¿Qué carajos hizo, boludo? ¿Qué hizo un nice uppercut? ¿Uso derecho o zurdo? Creo que zurdo. Creo que zurdo. Ponele. Ponele. No, no. Es como esto cuando ves, cuando ves los Juegos Olímpicos, por ejemplo, que cuando Diego te cuenta qué linda llave, no sé qué. ¿Por qué perdí? ¿Qué gané? Te puede estar cagando igual. ¿Qué? Te puede estar cagando. Te puede estar boludeando. Olvidate. Está bien, estamos bien. Ahí pasamos en limpio. La pelea de la noche es la cobra versus el oso. Vamos, el oso, carajo. El oso te mata. Ahí con abuelita en la esquina, papá. No, es el oso. El oso es él. Acá está. Uh, ahí está. El oso tiene pinta que he peleado muchas veces en su vida, el oso. Sí, sí, sí. El oso me arranca. No, el oso... Me gusta el campeón del AFA igual. Mirá, me mata. Mirá, lositos. El oso hizo inferiores en Quilmes. Sí. ¿De fútbol o de fútbol? Sí, fútbol. Ok, ok. Yo con el oso no me peleo ni por decreto presidencial. Tiene dos, tres rounds antes de llegar a la casa todos los días, ponete. Para ustedes pelearse, por ejemplo, ¿puede sumar? Por ejemplo, si Alfa era un pibe de chiquito que se agarraba piña en el colegio. Y vos nunca. Sí. ¿Para vos te suma? ¿Alfa tiene ventaja? Para mí sí. Sí, sí. A nivel amateur, sí. En esta mesa no le suma a nadie porque no somos muy peleadores, pero sí, yo creo que sí. Por ejemplo, yo creo que Robert le saca un poquito de ventaja a Grego en ese aspecto. ¿Y alguna pelea en el tránsito tiene, Robert? Oye, sí. Y Grego. No, no, no. Para mí te saca el miedo a que te caen a palo. Eso es. Si ya te cagaste a palo... Igual de acá, fin de año, si vos empezás a entrenar, ese miedo se te debe ir. O sea, te deben pegar un poco y cuando llegás no te sorprende con que te peguen una piña. Sí, pero es para mí... No, pero la presión no es que te caen a trompar, sino la presión te la da a la gente. No, y para mí que uno, no sé, boludo, tomás clase de tenis, ponele. Sí. Y la pelota siempre viene al mismo lugar. Pim, 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 pim. Cuando juegas con uno, la pelota pica para el otro lado. Sí. Y acá es el profe te tira, te tira, te tira, te tira. Y después viene Grego y te hace pum y te pone acá en la nuca. Sí, sí, obvio. Ya es otro tema, obvio. Es que de acá a que pelees de verdad a fin de año, te tenés que pelear de verdad con alguno. O sea, tiene que venir un sparring que te exija. A Coscu lo cagaron a pinta. Bueno, eso se llama, el entrenador de Coscu se llama Enzo, que le mando un saludo, un fenómeno, hablé con él y me dijo que me tenía un problema en ayudarme. Me dijo, básicamente, que la idea es que me entrenen con gente que sepa pelear. Es claro. O sea, quizá aprendo tres mañana con el ojo morado y con dos dientes menos. Es increíble. O sea, la idea... Hablar de Colín. Igual sería increíble. Igual fuera de Jode, igual sería increíble. Bueno, chicos, ganó la selección con el ojo totalmente morado acá, ¿viste? Todo con la nariz sangrando. La pasé bien, se entrenó lindo. Claro. Bueno, por eso, digo, ya sé que no se puede pegar en la nuca, muchachos. Me refiero justamente a eso, a que si viene Grego y le pegan la nuca, o viene alguien y te pega en la nuca, que no vale, pero decís, pará, boludo, si esto nunca me pasó entrenando. Agárrate con la mano. Claro. No, yo creo que también en esos momentos lo que importa entre dos personas amatorios, lo digo, obviamente, desde afuera, para mí el 70% es la presión y el cagazo que tengas. Sí, sí. O sea, para mí yo puedo pelear muy bien, pero si la gente me da un miedo terrible, viene Luquita, quizás, que nunca peleó en su vida y le está más tranquilo y quizás me empieza a poner. ¿Cómo te fue en el fútbol? Porque es un escenario similar, si buscamos trazar un paralelismo. ¿Cómo te fue en el fútbol? 30.000 personas, cancha del levante. Cuando entraste y tocaste la primera pelota. Seba Varela dice, el reto no es pelear, el reto es sacarse la remera. Adelante de un estadio lleno de gente. Banco, banco, lo banco muchísimo. Yo pensaba eso, estar en cuero, yo, no, yo me lo con remera, boludo. No, me lo con remera, boludo. Lo gordo que estoy, se está bien, saludo, bien, saludo. Bueno, vas a llegar bien. Muy bien esto, ¿verdad? Bueno, de última me bajan un poco las luces, pero no se me va tanto. Es la pelea oscura, César. Sí, la pelea oscura, no se vea nada. Hacemos los guantes de neón. De neón, sí. Bueno, pará, tracemos ese paralelismo. Tocaste la primera pelota y empezaste a jugar. ¿Se te fue el cagazo? No, lo que me pasó fue que toqué la primera pelota, creo que la toqué bien y estaba agrandado. Pero empecé a tocar mal, me bajoneé. O sea, siento que quizás puede ser algo así en la pelea. Te bajoneaste, pero ¿influyó la gente o...? No, no, la gente no. Ya era un partido con conocidos. Ya me olvidé. Cuando me dijeron que había un millón de personas en el partido, yo no lo podía creer. Bueno, boludo, entonces, eso. Tenés que atraer. Si vos entrás, obviamente los nervios, que la gente, que la transmisión, que esto, que lo otro. Te meten dos piñas o metiste dos piñas, ya te olvidaste de la gente. Pasó a ser el ring y nada más. Yo creo que te despertás cuando tenés la primera trompada. Claro. Y tenés la primera y decís, che, estoy acá. En el fútbol, él estaba... Bueno, pidió para tirar el penal. Eso es una... Pero a eso me refiero a... Podemos trasladarlo a lo que decís vos, que te daría miedo más que pelearte. Sí. Que es la gente. Y yo creo que ya está. Una vez que te subiste, pasó. Sí, pasó. Ese miedo. Yo también le contaba a Luqui antes, para mí, acá en la radio, le contaba y le decía, también quiero vivir la experiencia y que es pelear también. O sea, más allá de todo y que la gente quiere que me quede trompada. Que me faje, no faje, no sé. Pero más que todo el show y todo, que no vamos acá de risa. También yo quiero una vez pelear para ver que se siente boxear. Es como decir una clase de tenis. Sé que nada, de ver y que es mucho más, pero me refiero... Quiero experimentar lo que es. Y aparte, el atractivo de tener una buena foto pegándole una pinning. Sí. Es un atractivo. A mí me pasó, yo estaba muerto de miedo la primera vez que me tiré en paracaídas. Estaba muerto de miedo. Cagado de miedo, mal. ¿Y cómo me tiré dos veces más? Claro. ¿Se te fue? Ya está, me copó. Me copó la idea. Diciembre y velaba. Está, olvidate, boludo. Está, veo que nunca se hace mi manager y me puse a pelear. Me voy al Square Garden en marzo. Palo, palo, palo. Párgalo, juez, párgalo. Vivaldo es el mayor caso que no te abra paracaídas, que no entres la mano. Que no le entres la mano a veré, boludo. ¿Está bueno que te iba a hacer paracaídas? Sí, boludo. Debe estar buenísimo. Me haces una sensación increíble, boludo. Cuando te tiran la cabeza para atrás en el avión y te tiran, o sea, estás al aire sin el paracaídas que no se abrió todavía. Eso. ¡Hala! Se te sale el corazón. ¿Cuánto tiempo es de caída libre? Creo que son 35 segundos. Que pasan volando igual, pasan volando. Sí, volando justamente. Ah, no, literalmente, mucho mejor dicho. El cagazo más que te das cuando vos estás en el avión, que no sé, son como 3.500 metros de altura, y sacás los piecitos del helicóptero, del avión. ¡Ah! Y el chabón... Que medio te tienen que empujar, ¿no? Sí, sí, o sea, el chabón se pone atrás tuyo, literalmente te apoya todo. Sí. Y vos te tirás la cabeza para atrás, en la espalda del tipo, y el chabón se tira. Me explico que te gracias, vos te tirás así y al vacío. No sabés lo que es. Ahí sentí que te morí. Ahí sentí que te morí. Y, y... El chabón te lleva agarrado, bien pegado, y en el momento en el que el chabón está a punto de accionar el paracaídas, te dice, abrí bien las manos, para estar bien perfecto. ¿Qué pasa? Cuando el chabón accionaba el paracaídas, como que digo, bueno, ahí lo abro. Y el chabón no lo abría. Yo digo, ya veo que la joda. Pasaron dos segundos igual. Lo abrió y ya, pum, pum. Claro. ¿Y el tirón? ¿Es fuerte? Ahí medio de cagazo, sí. Y después yo me hice mierda porque cuando vos estás cayendo, el chabón te pide que vos te pongas como de culo para caer perfecto. Sí. Yo caí de rodilla a un desastre, me respeto a la rodilla. ¿Sabés que me da miedo eso también? Y entonces... A la hora de tirarme por las rodillas. Sí. Porque en la caída hay una corridita o no. Sí, sí, sí. Y todo tu peso... Y todo tu peso cae como una especie como de campo, cuando fui yo en un campo chascomú. Y también, terrible. Y yo cuando saqué turno, estaba lloviendo. Y los chabones me decían... No, los chabones me decían... Sí, sí, si llueve poquito, sos igual. ¿Cómo que sos igual? Decía yo. Ya veo que... Yo me imagino la película que se nos huele a la mierda todo, ¿viste? Nos acabamos muriendo. Y el chabón, no, no. Se nos hacemos igual. Y al final se canceló y lo hicimos la semana que viene. Ah, mirá. Sí. Vamos a tirarme con lluvia, es una locura. Y... Nos acabamos muriendo. Sí, tiene un... Un extra. Gustavo López. ¿El flauta? ¿Con el flauta, no? El flauta con Leo y Mediú se puede pegar. Para, Gustavo López, ¿de quién es Ibai? Sí. ¿De quién es Ibai? Claro. Sí. Ah. ¿Quién es Ibai? Ok. Ese, ¿puede ser o no? Sí. Es un señal. Pero vale. No, no se va a pelear. El flauta de Ibai es buenísimo. Sí. Aparte, encolumnado con todo su gremio detrás. Es lo que hablamos la otra vez, boludo. Porque en algún momento se deslizó Lieberman. Sí. Lieberman contra mí. No, no, no. Lieberman en... No me acuerdo si era contra Robert, antes que surja a Zaro incluso. Ah, ok. Y el antecedente de Lieberman en Bailando por un Sueño... Lo ubicó. Lo subía. Lo ponía en un lugar de... Por ahí, agarra. Ok. Él estuvo en Bailando por un Sueño. Sí, sí, me acuerdo. Y el flauta... Tiene estatura y todo para pelear con la pobra. El flauta lo pensé en la mejor pelea de la historia. Y él... Pará. Mirá, mirá, mirá. Empecé a repasar paneles. Sí. Piensa, gente. No, no. Empecé a repasar paneles y se me ocurrió uno. El Chori Gaves. Claro. El Chori Gaves puede estar. Pero ese... En peso... Ok. En ganas. En ganas. Sí, sí. ¿Cómo la ves? Chori Gaves puede estar. Sí, sí. Vamos. ¿Estás metido, Lautarito? ¿No? Dice que sí a todos, ¿o no? No, no, pero yo te... Pero no, porque la gente me decía cagón. Porque, ¿qué pasa? Un malentendido acá. Yo vi el clip. Cocu está acá. Y Coscu de una, tipo, dice... ¿Quién tiene que pelear? Y para mí la cobra. Sí. Y Luqui dice... No, la cora no pelea. Cagón. Ya empiezo de ir. Ah. Y te dice... ¿Alguien cagón? No, no, no. Luqui dijo... La cora no pelea. Y él respondió al toque... Ah, es un cagón. No lo quiero atacar. Es un cagón de mierda. Dice que ocupó. No me atacó, ¿no? Pero yo ahí digo... No, no. Yo peleo, pero con traigo... Viste que yo te estoy diciendo todo que sí. Que no conozca. Porque no tenga relación. Después con cualquiera. Bien. Chori Gaves... Chori Gaves puede ser. Chori Gaves es correntino o va con faca. No, bueno. Eso es lo que... Ya veo que busco a mi peleador. Busco a mi peleador. Busco a mi peleador. Ya confirmada la pelea. Lo busco en Facebook. Y tenía peleas boxeando en 2013. Claro, claro. O sea... No, no, no. No, ni en pedo, ni en pedo. He chequeado el currículum que no haya boxeado. Para mí, de nombres que surgieron... Chori Gaves. Bien. Seba Varela. Sí. Manu Uribari. Sí. Gaspi. Pero ya se nos iría del mundo... Vos te peleabas como un periodista deportivo. Claro. Hecho y derecho. Claro. Y por el morbo del futbolero contra el futbolero. Exacto. El periodista contra el streamer. Tiene que haber una excusa ahí. Sí, sí, sí. Que el carrer es morbo la previa. Exacto, exacto. Sí, Dios. Aparte, el careo es bueno ya. Sí, sí. Tiene que ser... Vos no saben nada de futbolero. Vos no las antiselecciones. Claro, eso. Vos, 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 vos. Vos, 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 yo me acuerdo de vos. Eso. Exactamente, vos. Ay, buenísimo. Vos, vos decís que Di María me jugaron al niño. Sí. Sí, claro. ¿Qué pasa? Eso. ¿Qué te pasa, Brazucar? Eso tiene que ser. Tiene que ser eso. Gracias. Es eso. Es eso, güey. Voy a acercar los contactos. Pará que la de Salo la había cerrado yo, boludo. Sí, no. Alfredo Otas. Era... ¿Pero qué pasó al final que no me enteré yo? ¿Por qué no peleé a Salo? No, y Flavio se tiene que ir a laburar afuera. Ah. O no me acuerdo. Tenía que hacer y no podía por las fechas y demás y se tuvo que bajar. Ok. Pero estaba confirmadísimo. Sí, sí, sí. Nos habíamos reunido con Lucas. Bueno, yo lo que le decía a Luqui era cuando el evento, obviamente, que sé que está recién arrancando, cuando se cristalice todo y esté ya confirmado, ya sepamos la fecha y uno se va organizando, porque para eso es una bolude. No, boludo. ¿Vos tenés entrenar? No, tengo que entrenar para que tengo que estar bien, tengo que saber que estoy acá, que no me voy a ningún lado. Exacto. Hay que confirmar todo. Igualmente, vos fiestas pasás acá, todo. Sí, casi me pasas fiestas acá, olvidate. Claro. Bueno, ese es un tema para alguien por ahí que tiene familia afuera. No, por eso te digo. No, no. Ahora... Ese es ese. Ese es. Estamos bien. ¿Cuántas veces entrenás? Les muento a la gente que está viendo el stream. ¿Cuántas veces entrenás un broxeador generalmente? Todos los días, creo. Bueno, no los siete días de la semana, pero... Yo creo que tres veces por semana. Una buena operación será tres veces por semana. Yo creo que tres veces por semana. Un poquito más también, ¿eh? ¿Cuánto? Flaco, soy el streamer y tengo que dar partido de fútbol, o sea... Ah, bueno, eso sí, sí, sí. Pero para mí, los cinco días de la semana... Guaya, imagino que se confirma mi pelea, por ejemplo, y estoy en Twitter, es increíble el gol que robó West Ham, sábado 9 de la mañana. Flaco, anda a entrenar. Flaco, anda a entrenar, exacto, boludo. ¿Qué me estás hablando del West Ham de lo que robó Antonio? ¿Cuánto? ¿Qué me estás hablando de lo que robó Antonio? ¿Qué me estás hablando de lo que robó Antonio? Claro. ¿Y decir qué se cobra? ¿Sabés lo que va a ser el tipo de acá a fin de año? Si es un periodista de la tele y pasa algo y dice... ¡Sí! ¡El sábado de Boca! ¡Ay, ojalá la cobra van a decir! ¡No! ¡Ojalá te cae a tu pala, la cobra! Bueno, a mí también iba yo a decir algo mal de un club. Sí. Porque te tenés que agaparlo, gordito. Vas a aprender el diciembre, prenderlo. ¡Diciembre no hablas, gordito! Te voy a ganar a fin de año, distancia. Mi duda era, ¿se puede pelear con lente de contacto? Sí, creo que sí, supongo que sí. Pregunta pelotuda pareciera, pero... No, pero no debe ser. Sí, porque si no, no ves. O sea... Pues yo veo, pero más o menos. Tengo uno y medio, uno y medio en los ojos. Veo ahí. No creo, no. Y no sé con casco. Es la única opción posible, ya que la utilización de gafas está totalmente... Está prohibida. Y creo que con casco, sí, poder... A pelado no creo. Pero con casco, que por ahí no te entran las manos... Si tenés casco, no habría ningún problema. Sí, hay mucho... La gente no sabe. Llegué a la conclusión de que no sabe. Porque hay mucha gente diciendo sí y mucha gente diciendo no. De hecho, Rivers México usó. Ah, ok. La Rivers. La Rivers. Sí, porque yo sin lente noto ahí medio más o menos. A mí me parece que con casco... Los boxeadores profesionales, los que pelean sin casco, no creo, porque ahí entran todas las manos al ojo. Claro. Ah, mirá. Y peleaba... Sí, claro, usa permanentemente anteojos. Pero peleaba a la sombra, maravilla. No, porque lo que pasa cuando vos no ves bien, las luces... Sí, a la sombra, ¿no? No, a mí me pasaba... Usaba lente de contacto. Sí, para mí usaba, ¿eh? Usaba. A mí tenés que usar, boludo. A mí me pasa, por ejemplo, las luces, si me vienen muy de frente a la cara... Sí. Me enseñése en todo. Yo me acuerdo que muy de pibes no usaba lente. Andaba así, sin nada. Y viste cuando pasaba la noche y te pasa el colectivo con las luces, te lo juro que no veía el número del colectivo. Claro. Porque te enseñése tanta luz, ¿entendés? Es mejor con poca luz. Entonces yo digo, con lente de contacto, chao. La salvé joya. Escuchame. Pero te acordás que, va, ha pasado mucho en el fútbol que se le caen los lentes de contacto y eso. Que los están buscando. Los están buscando. Imaginate que te caen la piña. Alfred, Alfred, usame lente. El negro bulo también puede ser. Lo piso. ¿Negro bulo? Le gusta también el... ¿Por eso? Lo imagino. Tengo buena con el negro. Le puedo mandar, ¿eh? Negro bulo. ¿Vos querés pelea totalmente random? O sea, Luque quiere mandar las cinco peleas y que la gente diga, ¿qué carajo es esto? Sí, ese es mi... Eso es mi fantasía más grande. Que contenga a todos. Eso, boludo. Yo quiero algo universal, amplio. No, no, no. Es lo que quiere Lucas. ¿Cómo uniste este mundo con este mundo? Es lo que quiere Lucas. Está el negro bulos, palito y Frank Caster. El negro bulo es una máquina. ¿Sí? ¿Pega bien? No, no, de entrenado. Ah, es bien. Pero debe ser más chiquito que él. Sí, pero ahora vamos a buscar fotos de negro bulos. Vamos a hacer la pausa, mientras tanto, y metemos después el bloque de fútbol. Volvemos al fútbol. Mientras tanto, le decimos, si sos periodista deportivo, ¿trabajás en los medios tradicionales? Mirá el negro bulo. Se está entrenando. Y querés demostrar por qué los streamers no merecen el lugar que tienen. Bueno, vení. Vení, ganatelo. Porque al pibe lo ve mucha gente, ¿eh? Mirá, mirá. Mirá esta foto. Mirá, Germancito. Qué grande, Germán. ¿Viste la que se sacó con la libreta? Parece que está sacándole roja a alguien. Dale like, forro. ¿La acabo de dar, boludo? ¿La viste? Ahí está. Es baldassi. Vamos a escuchar a telescopios haciendo corriendo. Ahora venimos con más cobra, con más pan en la mano. La entrevista de la semana fue presentada por la nueva Bacon Cheddar MacMill de McDonald's. Con mucho, muchísimo cheddar, che. Primero volvió pan en la mano.